Bien, y vamos a ver si está comenzando ya el acto que encabeza el Intendente Juan Manuel Llamosas en la Sociedad Italiana. Allí estamos recibiendo las primeras imágenes de este acto, que como decíamos, será un acto en el que se van a presentar las propuestas de campaña de Juan Manuel Llamosas, que busca la reelección al frente del municipio. Cuando estamos a apenas 12 días de las elecciones municipales, vamos a escuchar al Intendente. Sus actividades habituales, sus emprendimientos. Gracias por comprometerse con la ciudad en la que viven, la ciudad que quieren. Realmente muchísimas gracias. Queridos vecinos y vecinas de la ciudad, esta pandemia que nos ha sorprendido ya ve una luz al final del camino. Ya empieza a encontrar ese camino despejado al final. Pero hoy es el momento de hablar del futuro. Construir el futuro sobre la base del presente. Hoy es el momento de mirar la ciudad que viene. Es el momento de presentar las propuestas del futuro para Río Cuarto. Este futuro que estamos hablando implica, ni más ni menos, que conectar lo que estamos haciendo hoy con lo que viene. Implica que aprovechemos todo lo que hemos venido haciendo juntos en estos cuatro años y que podamos avanzar en el desarrollo de esa ciudad que viene, de la ciudad que queremos. Decirles que la construcción del futuro implica pensar en lo que es la incorporación de nuevas oportunidades de trabajo a través de nuevos parques industriales que la ciudad va a tener. Implica imaginar el desarrollo de nuestros jóvenes que tengan la oportunidad de su primer empleo, de su primer trabajo. Implica también la construcción del futuro, acompañar nuestros emprendimientos locales para que se activen y salgan adelante. Implicamente, construir el futuro significa convencernos de que la salud es un derecho y que tiene que estar cada vez más cerca del lugar donde vivimos. Yo quiero en el día de hoy agradecerles la confianza depositada y decirles que estos siete ejes que vamos a presentar hoy tienen que ver con esa ciudad que queremos, con esa ciudad que vamos a construir entre todos. Le voy a pedir ahora a Germán que comience los primeros ejes y que nos cuente que ese gran futuro que viene en Río Cuarto empieza por la producción, por el trabajo, por el desarrollo agroindustrial y por el desarrollo de nuestro comercio. Bueno, allí está entonces el Intendente Juan Manuel Llamosas encabezando este acto de lanzamiento, de presentación de los ejes de campaña con los cuales buscará la reelección al frente del municipio presentando también a quienes son pilares fundamentales de su equipo de trabajo. En estos momentos estamos viendo a Germán Divela, el empresario vinculado a los biocombustibles que ha dado también su salto a la política y que integra la lista de candidatos a intendentes de Hacemos, de candidatos a concejales de Hacemos por Córdoba. En minutos vamos a retomar allí al contacto desde la sociedad italiana donde se lleva adelante este acto político a 12 días de las elecciones municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!